¡Suscríbete! Se lideró un parcial que puso al conjunto local con una buena ventaja en el marcador Y en el segundo cuarto apareció el otro gran protagonista Fernando Sanemeterio que lideró un parcial de 10 a 0 El Cantabrio hizo un extraordinario segundo periodo con 16 puntos La reacción llegó de la mano de Rodrigo San Miguel El base hizo su mejor partido de la temporada con 10 puntos y 19 de valoración Pero hasta Tenerife peleaba por seguir vivo en el partido A pesar de los tapones de Mirza Begich Que fue un auténtico coloso en la pintura Al descanso 41 a 33 para los vitorianos Tras el paso por los vestuarios los tinerfeños salieron dispuestos a darle la vuelta al partido Gracias a un buen juego colectivo Extraordinaria asistencia de Luxigma para el mate de Levi Rost Y en defensa también aparecía Blagota Sekulitz Taponazo extraordinario ante la acción de Colton Iverson Pero la moral cucha tenía en Fabián Cosaera su gran estilete El francés hizo su mejor partido del curso con 22 puntos y 27 de valoración Y se mostró absolutamente imparable Y Belostar Tenerife seguía generando un buen juego colectivo Y se mantenía con opciones de llevarse el partido hasta el último periodo Hasta que el conjunto vitoriano tiró de acierto en el tiro exterior Dos triples casi consecutivos de Sasha Bullochit Ponían a los de Ivonne Navarro con una buena ventaja Y para cerrar el partido Fernando Sanemeterio El máximo anotador del choque con 26 puntos Cuarta victoria en la liga en desabar a los de Ivonne Navarro Que siguen escalando posiciones en la clasificación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!